Desde los últimos 14 años, la cooperación en materia de seguridad entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil consistió en realizar patrullajes en las zonas más conflictivas del país. Eso está a punto de cambiar con la integración del nuevo grupo especializado que el presidente Sánchez Serén lanzará este miércoles. La diferencia sustantiva con este esfuerzo es que estamos integrando a la FES un conjunto de elementos policiales y de Fuerza Armada especializados en tareas de reacción. El grupo aplicará tácticas especializadas en la zona rural a fin de evitar que los delincuentes se oculten aprovechando el terreno. También se mantendrán atentos a cualquier ataque contra agentes policiales. Que en caso de ser agredidos por estas estructuras criminales tengan la capacidad de reaccionar eficientemente para defenderse a sí mismas o para defender a la población civil. El director también señaló que habrá un importante componente de inteligencia que servirá para identificar a los criminales que mantienen asediadas diferentes zonas del país. Identificamos como las zonas donde estas estructuras se han venido moviendo con armamento, amedrentando a la población, sobre todo en el área rural. El jefe de la corporación policial señala que una de las fortalezas que esperan tener en este grupo será la relación más directa con las comunidades. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.